¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente al canal, a un nuevo videito y miren dónde me encuentro el día de hoy. Miren esta tremenda laguna que tenemos por acá. Malantiales de Panquehue se llama esto y el día de hoy te lo quiero mostrar para que a ustedes, si les gusta lo que les voy a mostrar en este videito, vengan para acá. Les voy a dar unos tips, unos consejos muy buenazos porque yo he venido varias veces para acá, mostrárselo a ustedes y también porque cuando cada vez que lo muestro en Instagram, que por cierto se lo dejo por acá, ustedes me dicen, no voy a Aldo, ¿por qué no hacen un videito sobre eso? Y bien, aquí estoy y hoy se los voy a mostrar a todos ustedes. Entonces, no se digan nada más señores, comencemos inmediatamente este videito sobre los malantiales de Panquehue. Lo primero que todo, ¿dónde se encuentran estos malantiales? Ustedes lo van a poder encontrar en Troncal 601, Paraderos 22, Panquehue. Está como camino hacia San Felipe por esta calle que es como la calle principal, bueno, era la calle principal, ahora ya hay una carretera y lo primero que te voy a recomendar es que tienes que llegar muy temprano, o sea, más temprano de la hora de apertura. Acá abren a las 9 de la mañana, pero sí o sí deberías estar llegando como a las 8, ¿por qué? Porque se forma una fila muy larga como esta, ¿ven? Esa tremenda fila viene por el día. Entonces, para que puedas asegurar tu entrada, llega muy temprano ya que hay límites de personas que pueden entrar por el día. Ahora, si vienes a acampar, te recomiendo que revises la página de los malantiales de Panquehue porque, por ejemplo, al día de hoy, si revisamos, ya nos encontramos con información de que el camping se encuentra cerrado hasta el lunes 16, hoy es domingo 15. Tener muy en consideración lo que te estoy mencionando para que puedas asegurar tu entrada, llega tempranito a hacer esta fila. A ver, antes de mencionarles sobre los presos de este lugar, tienen que entender una cosa que aquí se divide en dos lugares. El primero de ellos es la zona de picnic, en la cual está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y tienen otro sector que se llama de camping, en donde te puedes venir a quedar por noches. Una noche, dos noches, tres noches, lo que tú estimes conveniente. Pero sí tienen que tener claridad que el camping siempre está llenísimo. Por ejemplo, si ustedes vienen el mismo día, viernes, el sábado o el domingo, normalmente siempre está copado. Por ende, háganlo con mucho tiempo. Bien, ahora que tienen claro el tema de los sectores, inmediatamente les digo los precios. De lunes a viernes, la zona de picnic tiene un valor de 7 mil pesos por persona y los niños de 6 a 12 años pagan 6 mil pesos. Ya de viernes a domingo y festivos tiene un costo de 8 mil pesos por persona y los niños de 6 a 12 años pagan 7 mil pesos. Y si alguien quiere hacer camping, el costo de lunes a jueves va a ser de 8 mil pesos por persona, 7 mil pesos por niño y de viernes a domingo y festivos tiene un costo de 10 mil pesos por persona y 9 mil pesos por niño. No se preocupen porque más adelante en este mismo video te lo voy a estar mostrando el sector de picnic y el sector de camping para que ustedes puedan ver la diferencia. Por ahí es donde es la entrada, por ese lado. Y tienen que tener claridad que a la hora de pagar solamente aceptan efectivo o transferencia y todo este sector es para estacionar. Y aquí les viene el segundo tip. Ya les dije que tienen que llegar muy temprano para hacer la fila y así puedan asegurar su entrada. Pero además llegar temprano te va a ayudar a dos cosas. La primera a encontrar un estacionamiento con sombra porque si se dan cuenta aquí tenemos un estacionamiento el cual se encuentra con el sol directo pero en este otro sector por aquí ya los vamos a encontrar con estacionamiento que está bajo los árboles y obviamente vas a tener una buena sombra. Y comprenderán que estos estacionamientos son los primeros que se llenan y aquí es donde estaciona toda la gente que viene solamente por el día y los que tienen camping se pueden estacionar en los mismos lugares donde están acampando. Una vez que ya realizaron el pago de la entrada estacionaron ahora tienen que buscar su lugar en donde van a permanecer todo el día. Y acá viene el tercer consejo como en este lugar pueden hacer asado claro porque es un picnic pueden comer de todo van a necesitar parrilla y mesa y eso es lo que ustedes tienen que conseguir rápidamente una vez llegan acá porque si no te van a quedar unos lugares donde llega todo el sol. Entonces la idea es que encuentren un lugar que tenga sombrito, o sea bajo de un árbol. Por eso es re importante que ustedes lleguen temprano. Entrando a mano izquierda van a poder encontrar todo lo que es la zona del camping. Si se dan cuenta que todas las personas tienen su auto y su carpa por acá. Y también de los baños camarines que están por este otro lado. Y en ese sector donde están los camarines pueden ducharse con agua caliente. Y por este otro lado también tenemos un sector para lavar la losa. Por todo este lado que solamente puede lavar losa porque al lado también tienen otro sector para lavar la ropa. Y lo bueno de este sector del camping es que está todo muy tranquilito. No sé si lo aprecian en el rudo ambiente de este lugar que nada, está metiendo tanta, tanta bulla porque se entiende que los que vienen a este lado es porque claramente se vienen a relajar, a descansar. Y yo siento que se respeta bastante eso. A diferencia del lado donde la gente se está bañando y que hay un poquito más de bulla porque locales que es el quincho pop que vende lo que es la cabrita y las frutillas que están como de aniversario, cumplieron 21 años y ahí están poniendo un poquito más de bulla. Pero normalmente no es así. Y el sector del picnic donde puedes venir por el día puedes utilizar todo lo que es el borde de la laguna, tanto este lado como el lado del frente. Por eso que al inicio de este vídeo le dije que es muy importante llegar temprano para que ustedes puedan alcanzar alguna banca o alguna de las parrillas que están por ahí. Cosa que las parrillas las tienen en este sector y también al frente. De hecho, bordeando toda la laguna pueden encontrar bancas y parrillas para que ustedes puedan hacer uso de eso. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer aquí en los manantiales de Panquehue? Claramente, es utilizar esta laguna que es muy, pero muy grande. Y lo bueno de esta laguna es que está siempre en constante movimiento el agua, ya que un poquito más allá, que se los voy a mostrar ahora. Acá hay una pequeña cascada en donde el agua va circulando todo el día. Lo único malo de que el agua esté en constante movimiento es que el agua es muy, pero muy fría. Ustedes se van a tirar, cuesta un poquito tirarse porque de verdad que está helada, pero ya unos par de minutos cuando ya estás nadando se quita un poquito. Aparte, cuando hace calor, bien agradecido es que el agua esté fría, creo yo. Durante la mañana apenas llegué, el agua estaba muy cristalina. De hecho, se podía ver las piedras al final. Ahora ya cuando la gente se ha estado bañando, mueve un poco las piedras y se ensucia. Pero no creo que sea tan terrible eso. Ahora, si no quieres preparar un asado aquí mismo o no, traes cosas para comer, aquí también vas a encontrar un lugar donde puedes comprar varias cositas. Se las muestro al tiro. Bien, entonces, en este lugar van a poder encontrar papas y salchipapas por 3.500, 4.500, las papas grandes y las salchipapas 6.000 y 8.000. Además, encuentran menú, pollo al horno, costillar, pastel de choclo, chorrasco, todo eso. Ahí están los precios y los van a atender aquí rápidamente. Y una vez que ustedes compran, pueden consumir aquí, que tienen mesas y sillas aquí, aquí en este lugar o simplemente se lo llevan al lugar en donde están haciendo el picnic. Si después de comer tu asado o de comer lo que traías para este lugar, quieres algo más como de postre, puedes encontrar esto de acá. Además, si se les olvidó traer algo, van a encontrar un kiosquito donde tienen de todo, desde papel higiénico hasta snack y un montón de cosas, hasta bloqueador creo que había. Así que, si les se les olvidó algo, ahí tienen para comprar. Y ya en un lugar un poquito más alejado de donde está toda la gente, van a poder arrendar motos de cuatro ruedas, como las que vienen ahí. Y también van a poder jugar pinball, de acá están haciendo una especie de entrenamiento a los que van a jugar ahora. Bien, ahí estuve conversando un poquito con la gente que arrienda y el costo para darse seis vueltas en la quadrimoto es de 5.000 pesos y el costo del pinball es de 10.000. pesos en donde te pasan 50 balas de pintura y puedes jugar dentro de un lugar que tienen bien limitado. No me voy a acercar mucho porque claramente te puede llegar una de las balas de pintura, claramente. Entonces ahí tienen otra cosa para poder entretenerse durante el día o si vienen a acampar. Cualquier momento pueden venir y arrendar ahí. Hay algo que encuentro que es súper acertado, que permitan a las personas entrar con sus mascotas siempre y cuando se hagan responsables de ellas, trayéndoles correa, trayéndoles las bolsitas para su excremento y mantenerlos siempre junto a ellos y que obviamente no vaya a pasar algo que muerda a alguien, que si no permiten es que se puedan bañar dentro de la laguna. De hecho el día de hoy andan muchos perritos y les voy a dejar unas tomas de unos cuantos que estuve viendo. En cerquita de los baños te podrás encontrar con esto que está acá, la sala de entretenimiento en donde tienen mesas de ping-pong, de pool, juegos electrónicos para apostar y la famosa cascada de monedas. Ahí sí que te vas a entretener en la cascada de monedas porque es muy viciosa. Con la chica de monedas perfecta, con la chica de monedas, con la chica de monedas, con la chica de monedas, Para poder pasar un rato el verano También está a un precio relativamente accesible Dependiendo obviamente tu bolsillo Pero yo lo encuentro económico Para todo lo que ofrece Por 8 mil pesos estar todo el día acá Y tiene aquí esas camarines a baño Y además puedes comprar muchas cosas por acá Yo siento que está muy pero muy bien Si tendría que poner algo malo Yo creo que lo único malo de este lugar Es que el agua es demasiado fría Eso es lo único Porque el resto está bastante bien Bueno hay otra cosa más Pero yo creo que es algo más personal A mí no me agrada mucho Que la gente ocupe los mismos colchones Con los cuales se apuesta Esos colchones inflables Esos mismos que los tienen al agua para bañarse Eso de verdad que no me agrada mucho Menos mal que esta agua está en circulación constantemente Porque de verdad gente Aquellos que duermen con unos colchones inflables Y luego los meten al agua Créanme que no es algo muy higiénico que digamos El resto todo bien Espero que les haya gustado ese videito Síganme acá en mi Instagram Síganme en TikTok Si les gusta este tipo de contenido Suscríbanse aquí al canal Si quieren que visite un lugar muy parecido a esto O que les de algún tip Porque conozco otros lugares como este Díganlo acá en los comentarios Para yo obviamente estárselo mostrando Durante este verano Espero que estén muy bien Y nos vemos en mi próximo video Adiós Son un cuarto para la sede Y la laguna está casi casi vacía De aquí está ya la sede Y eso está yendo todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!